Pau Rojas no pudo pasar, choca con Andrés López, un vestía, Joao, sí, el juego la tiene el mismo, Joao Rojas, tiempo de Renault Stepway, encuéntralo en concesionarios en todo el país con el respaldo de automotores y anexos, el balón sigue siendo millonario desde su campo, conformamos el marcador de Maratón Sports. Estamos en el Mundial, vamos Ecuador, Maratón Sports, la piel de tu país. Atención, viene Alex y Zapata, le dejan solo, zurdazo, gol, millonario, ataque rápido, recibió Zapata sorprendentemente solo, no aparecía ninguno de los volantes de liga. Tomó tiempo para apuntar, para pegarle con calidad, para clavarla en la esquina, la primera aproximación del Emelé termina el gol, a los 11 minutos del primer tiempo, Emelé tiene 1, liga 0 en el Capuel. Él se le juega atrás, aquí está el rebate, gol, 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 de Dixon Arroyo, sorprendió a todos, parecido el del primer tiempo de Besolito, esta vez se metió por la mitad del arco, y acaba de marcar la segunda liga, intentaba el Emelé, tenía problemas, bueno, pero no con el arco rival, acaba de marcar Dixon Arroyo. En el arco, gana 2 al 0, en el Capuel. Gracias. 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 Gracias.